¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, obviamente ha bajado un poco la intensidad de la estamina porque van a intentar patear y después golpear al cuerpo para intentar minar la resistencia física. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora a la búsqueda, entrega el cuello erróneamente el chico de la esquina roja, ahí debería, lo baja y debería intentar más hacer una guillotina. No llega a establecer como tal una especie de sprawl, por llamarlo así. Y ahora, bien, logra el derribe y planea lo que lo vimos en su combate pasado, dominar para poder tener este control que tiene ahora el Grand Unpound. Y parece que está tapeando, tapeo. Acabó un combate explosivo, decidió, no sé si fue, no me fijé si fue por una llave, por una palanca de brazo total, posiblemente de la esquina azul, representado de Oaxaca. Salió con mucho poderío, un buen combate, empezaron muy bien el striking y ahora están y acabaron en el suelo, en una lluvia de golpes vía Grand Unpound. Y pues estamos a la espera de la siguiente pelea en esta categoría. Que les recuerdo, es un round de tres minutos en esta categoría cadete de 12 a 13 años, de hasta 41 kilogramos, de 37 a 41 kilogramos. En la jaula número 3 de Plan Seccional, en el tercer torneo nacional de artes marciales mixtas, que viene a ustedes gracias a MNS Corporativo. Es una producción de talla mundial gracias a MNS Corporativo. Red es uno de los patrocinadores, Grupo Vilas, Acor. Y obviamente, esto llega a ustedes también gracias a la Federación de Artes Marciales Mixtas, Equidad y Juego Limpio. Veo personalidades, personalidades de las artes marciales mixtas. Está por aquí el peleador en activo de Crixius, que es Carlos Briseño, más conocido como Charlie.